Ese libro es un testimonio de la transformación de la ciudad del 2007 para estos tiempos y que tiene que ver con la actitud de gestión, pero fundamentalmente artífices colectivos, la gente, su cultura, un trabajo realizado por un trabajo en lo cual parte del gabinete han sido actores directos de esta vocación de dejar testimonio acerca de muchas transformaciones que tuvo la ciudad y hacemos alusión también a su cultura, a todos aquellos que aportaron desde otras visiones, más allá de lo arquitectónico urbanístico, a ser más grande a San Salvador de Cujuy. Nosotros entendemos que nuestro desafío y nuestra razón de ser en la ciudad tiene que ver con un cambio de paradigma para que esta sea una ciudad más amigable, más inclusiva, más utilizable por todos los vecinos, con una forma de entender el espacio público fundamentalmente como la gran posibilidad para buscar esa interrelación que creo que hace más vivible, más turísticamente adaptable a una ciudad como la nuestra.